hola chicos hoy fuimos a mcdonald's bueno no fue mi primo vean nos compro vamos a probarlo este mcflorri pero bueno está rico tienes que probarlo está rico a ver me vas un poquito más bueno amigos nos vinimos aquí adentro vamos a ver lo que vamos a ver es el más delicioso o sea nunca en mi vida he probado un mcflorri yo antes pensaba que era un yogur suscríbete si amas los mcflorri